Hola y bienvenidas a otra festito con su nuevamente un espacio para darte un boost de energías para que te sientas bien y luzcas bien en la talla que vienes hoy. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas a que se vean bien en la talla que se alucan espectacular. Y llevo 10 años a través de la plataforma Sustai.com y hoy queremos promover la boda más allá de un size mira para todas ustedes para que ustedes se sientan cómodas y dejamos una conversación íntima una conversación que te ayude a crecer que te ayude a motivarte a inspirarte y que sobre todo en esta gran conversación y en este gran podcast tú mira termina el call con esa energía arriba. Así que bienvenidos a cafecito con su y bienvenidos a este podcast que está detenidamente pensado en cada algo así que gracias 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 en este podcast miren no vamos a hablar de moda e imagen como en muchos temas fuera ahí. Nosotros nos hablamos desde una perspectiva diferente del pulso de vista de amor propio y de que nosotros nos sintamos bien en nuestra propia piel. Así que si quieres verte bien, lucir mejor, estar mejor, este podcast es para ti. Así que no te puedes perder todas las cosas que hacen, atreverte en cafecito con su y leer todas las cosas que hacemos a través de SustaiTV y Sustai.com. Así que bienvenidos. Todos los chicos vamos a poder empezar. Bueno, hoy estoy sumamente feliz porque hoy ustedes saben que tenemos secciones en este podcast y en este podcast las secciones son de, no sé, relativas al café. Y está el coladito que hablamos de moda, está el extra, el double shot, tú sabes, ese shot de energía que a veces necesitamos. Y está también el dame dos pa' llevar que hoy es el que hay, ¿verdad? Y el dame dos pa' llevar es esas entrevistas que nos inspiran, que nos ayudan y que de verdad nos hacen crecer con las historias, ¿verdad? Porque cuando conocemos la historia detrás de estas personas que vemos en las redes o que vemos en la televisión o que vemos en diferentes lugares, como que abrimos el panorama, tú sabes, el mental y dices, wow, ella se parece a mí, wow, esa historia es parecida a la mía. Así que de verdad estoy sumamente contenta de poder ofrecer este espacio para muchas. Este espacio es para todos ustedes y para aprender y para estar súper bien. Así que yo estoy sumamente feliz porque esta persona que me acompaña en el día de hoy, en dame dos pa' llevar. Aunque mira, vamos a hablar de otras cositas del coladito y de moda porque es así de moda sana. Y vamos a hablar también de cosas que a veces no nos gustan, que ese es el puya extra shot. Así que ese puya extra shot, ese es el tema que a veces no nos gusta escuchar. Esos son temas que nos duelen o que nos hieren o que algo que pasa que no queremos escuchar, pero que aquí en el podcast de un cafecito con su nos tocamos para que tú allá en tu casa le des apertura al tema, aprendamos a crecer, aprendamos a compartir y hablar de esos temas que no nos gustan porque con eso crecemos. Así que estoy sumamente contenta porque esta persona la conocí hace unos años. Somos muy afines en muchos de los temas y qué bueno que hoy es colega en la parte del trabajo en las redes que hacemos y que tiene un trabajo encomiable. Y tú sabes que yo me convertí en mamá perruna hace como un año atrás y ella se dedica también a esos amores tan bellos de los animales y los cuida también y ha hecho y hoy la van a conocer. Es una mujer espectacular, hermosa, bella, buena persona y sobre todo con una buena vibra y que hoy está por nosotros y me enorgullece que en esta nueva temporada de un cafecito con su esté conmigo Camilia Maldonado, Bobli Kain. ¡Fenduna, es que pinta! ¡Gracias tú! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! Sabes que te adoro. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué linda! ¡Qué bueno! Para todas nosotros este espacio, un cafecito con su nació en la cuarentena y los lives que hacíamos en Facebook y que después de eso, pues tú sabes, todo mermó porque empezamos a trabajar y me pedías mucho que regresara, pero qué mejor que poder tocar a las personas, un poco más personas, todas las que nos ven en todas las plataformas, poner esto en otras plataformas que quizás no nos conocen y que podamos ayudar y hacer ese granito de arena para que muchas mujeres, muchas personas, hombres o mujeres, todo el mundo pueda ser mejor, estar mejor y sentirse mejor. Y qué bueno que tú estás. Gracias por la invitación. De verdad, te lo agradezco un millón. Cami, cuéntame, cuéntame de Cami, cuéntale a esa gente quién es Bobli Kami. ¿Quién es mejor primero? Vamos a hablar de quién es Camila Abandonado. Bueno, es una pregunta compleja. O sea, yo digo que yo me divido como en tres personas. Yo no sé si a muchas le han pasado, pero yo llegué a ser adulta a mis 34 años, que tengo la casa, el carro, el negocio, todo, como que uno se tarda en llegar a hacer lo que uno quiere. Yo estudié leyes, no ejercí, bueno, ejercí por dos años, pero nunca pasé la revalida. Y dentro, estudiando para la revalida, hacía dog walking al lado para, pues, tener el cash. Y entonces ahí yo dije, esto es algo que me gusta. Siempre me han gustado los animales. Mi abuelo hacía shows de perros y tenía perros y perros grandes. Y en verdad yo fui a las leyes por mi abuelo, porque mi abuelo es güey y mi papá es abogado. Y como que fue como que un llamado. Y estudiando producción y mercado de eventos, que fue el primer programa de allí de El Sagrado. Yo fui de la primera clase. Y yo dije, yo quiero ser productora y yo quería ser en ese momento Pepe Dueño. Pero es mujer, nadie sabe, el universe no. Entonces, pues, cuando empiezo a trabajar, que empecé a trabajar en una agencia federal, y me tenían del Tingo el Tango viajando, y yo iba con mi perra porque yo no puedo vivir sin Chloe. Y yo dije, esto no es para mí. Me dio, eran unos ataques de ansiedad horribles. No, never expectant. Y entonces se trataban a uno como si fuera un número más en la compañía. Y dije, no puedo. Y entonces dije, me acuerdo que como si fuera ayer. Yo estoy con mi vecina, Slash Landlord, en mi casa, un jueves. El sábado nos sentamos tomándonos un café. Mirad, un cafecito, un huevito. Lo tendríamos siempre con el café, lo tendríamos. Lo estamos tomando un café. Y yo le digo, tú sabes qué, yo voy a volver a hacer caminata, voy a ofrecer boarding en un apartamento, un estudio. O sea, que dormían conmigo en la cama. Y de ahí empecé. Y empecé a tener un montón de clientes. Y con ese dinero pude comprar la casa de ahora. Que es donde tengo ahora el proyecto en la parte de atrás de la casa. Que está el hotel, que es el primer complejo. Que es donde está en la casa de tu percita, pero en un espacio aparte. O sea, que ella, para los que no sepan de lo que es verdad, del tema acá. Entonces, saben que los perros ahora, tú sabes, antes como que eso no se veía mucho. Pero en la hoy, ahora, como ha proliferado más, hay hoteles, hay cuidos y todo. Y aquí Bubbly County, y se llama Bubbly Walking. O sea, Bubbly Walking se dedica a cuidar tus mascotas. Si tú tienes que salir y todo, le da hotel y todo. Pero lo más brutal es que le da una experiencia de juegos y de cosas a los perros que parece un parque. Tiene benzina, tiene cosas, tiene 20 cosas que los perros, bueno, para Halloween hiciste hasta el party de Halloween de los perros. Y ahora viene, no, ya pasó en lo de, en, en, ay, Dios mío, lo de, no, viene ahora en The Ugly Sweater. El The Ugly Sweater, cuando ya salga esto, ya pasó. Pero sí, el The Ugly Sweater, para Navidad, va a venir cosas, me imagino, pues, a San Valentín. Me van a venir a mí, y otras cosas de cosas. Así que yo, de verdad, pues, ya, tú sabes, Lua, va para allá, especial. Porque, pues, nos encanta, ¿verdad? Darles esas nuevas experiencias a nuestras mascotas. Pero eso fue como empezó Bubbly Walking. Yo empecé Bubbly Gami, gracias a ti. Yo te encontré un día, esta serie, Salam. Yo creo que esto fue, obviamente, eso fue mucho antes de la pandemia. Y yo te digo, y esta mujer, Dios mío, tan segura de sí misma. Y yo vestida en batoja, porque recuerdo, es que yo siempre era una mujer fit. O sea, fit con cadera ni muslo, porque siempre no lo he tenido. Pero jugaba boloncesto, so, cuando yo voy a college, que me voy un año, engordé los freshman 30 en vez de 15. Y entonces, pues, nada, seguí poco a poco comentando. Y yo no me encontraba misma, y no me podía mirar en el espejo. Lo único que me ponía era traje ancho, o un mound y una t-shirt que, mira, te tenía que ser súper loose. Este, y encontró con tu página. Y yo digo, si ella puede, yo puedo, claro. Y yo creo que uno de los primeros días, ¿verdad? Uno de las primeras cosas que tú fuiste fue que te pusiste un, este, una, que fue un mound con una camisa pegada. Y yo dije, si ella se lo puede poner y se ve así, yo me lo puedo poner también. Y ahí, poco a poco, como que mi self-confidence fue mejorando poco a poco. Este, hasta atreverte a hacer una propia plataforma tuya. Y hablar a las chicas también. Sí, sí, este, y me gusta como que, no, no me gusta el disrupt, pero me gusta darle a las cosas como tú también haces, que no se hablan. Este, como que no hay, no hay, hay mucha, no hay foro. Y entonces, hay mucha moda plus, pero no, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, los diseñadores, ¿qué hay? Entonces, todo, la ropa de nosotras, ¿dónde la compramos? ¿Online? No hay ninguna tienda que yo pueda caminar y decir, ah, mira, me gusta este outfit, me lo voy a llevar. Bueno, ustedes pueden comprar a través de su sitio, o sea, a través de nuestra botica online, que nosotros hacemos eso, buscamos ropa de diferentes lugares, de lo que me gusta, de lo que nos encanta a nosotras, todas, y darle accesible para que usted la tenga a la mano, así que, sustayshop.com puedes entrar, porque ella es compradora también. De mi closet, ella compra más de mi closet. Este, bueno, y en el sustayshop está mi closet también. Sí. Pues mira, yo quiero que, quiero ver, que me digas, por ejemplo, ya sé que tú eras atleta, de chiquita, y eso, de chiquita, ¿cómo era tu, o sea, tú y tu familia, tu núcleo, ¿cómo era tu núcleo? Ok, so, del lado de mami, son todas rubias, las amo, no tengo nada en contra de ustedes, o sea, son mi vida. Son todas rubias, ultra fit. Y son ultra fit, casi, mi mamá fue un momento que no hacía ejercicio, con los, con los, ¿cómo se te refuerzo? Ay, con los muñecos. Este, y yo decía, pues voy a hacer dieta, y no, o sea, lechuga, pollo, por semanas, no bajaba nada. Y yo decía, ok, pues esto, hay algo dentro de mí. Y entonces, dentro del mismo núcleo se tiraban estos comentarios que no sabían, como que yo, yo ahora es que tengo el cuerpo ajeno, no se comenta, porque tú nunca sabes el trastorno que tiene la persona. Y entonces, me acuerdo, mi tía me decía, no, pero ¿por qué tú no le metes más gimnasio, come menos lechuga, come menos carne? Y como que me sentía como un outsider, como que era mucha crítica todo el tiempo. Pero ella toda era flacita. Sí, son todas flacas. Y sé que no viene de un mal lugar, pero es que no sabía comunicarlo. Lo hablamos, y también hablamos eso en el podcast pasado, donde hablábamos mucho de que a veces la gente que te quiere, es que más daño nos hace, porque hablan temas que no tienen que hablar, pero quizás es que ni lo saben manejar. Porque ante su mindset, entienden que eso está mal, entienden que lo que están viendo está incorrecto, y no, pero tienen que educarse. Entonces, en la forma que lo comunican, nos quieren y nos hacen daño. Pero estamos hablando que esto es en los 90, que en los 90 todavía está el faz de ser el palillo, las revistas todos son palillos, o sea que también no había social media, pero el medio de prensa no ayudaba. Sí, no ayudaba. Entonces, las ropas también en los boutiques. Yo me imagino que, o las tiendas. O las tiendas de antes. Que alcalde hasta ocho. Exacto. A mí no se me olvidó una vez que yo fui a Capcom, y mi mamá me dijo, te amo, mami. Tú estás en seis, ocho ya. Y entonces, la que me está trayendo el mamá me miró tan y tan mal, y no me, yo soy burlona, no me subía. De cadera me hubiese quedado, pero no me subía. Qué difícil, qué difícil eso para una niña o una adolescencia, y donde hasta tu propia gente y la gente cercana, pues te digan como que no estás correcta, pues nada más con las acciones te digan no estás correcta. ¿Y cómo sobrellevaste todo eso? ¿Te afectó entonces tu salud mental? Sí. Me fui en una depresión muy fuerte. No se me olvida, jamás y nunca, una persona que estudió conmigo, que cuando me vio, cuando estaba el segundo año de college, que es cuando ya estaba, yo diría que estaba ya pensando, que se estaba rotando más, que estaba ya llegando a ser plus, me dijo, Camilia, tú estás morbidly obese. Esas fueron sus palabras. Wow. Y yo no salí de mi cuarto, yo lo fumí por una semana, yo me desmayé en mi casa. Me ponía a batolas negras, y entonces acudí a doctores, pero iba a doctores que lo que me estaban, eran inyectándome en la dieta esta que era de las dietas. Ajá. Una, tú sabes que eso son unas migrañas horribles. Uno bajaba, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? De tu cuerpo, de tu propio cuerpo. Y entonces yo me miraba en el espejo, y yo lo que veía era esta vagina. Yo decía, ¿por qué yo voy a salir? Primero, no me gustó yo, no me voy a levantar a nadie si no me gustó yo. Y tenía un coraje con el mundo. ¿Por qué soy así? Porque soy así. Y mucha gente, ahora me acabas de decir algo, y pienso en toda la gente que ahora mismo está viéndonos a través de este podcast, o se encuentra en este podcast y lo escucha, y que está pensando eso mismo ahora, ¿por qué soy así? Y yo quiero que esa gente que nos está escuchando o nos está viendo, entienda que eres valiosa. No es porque eres así, es que como eres, eres tan valiosa como eres hoy. Y no es en el momento en que entiendas el valor que tienes, es el momento en que vas a empezar a hacer cosas de bien para ti. Y empiezas a brillar. Y empiezas a brillar de forma diferente, empiezas a vibrar de forma diferente, y empiezas a tomar acciones en tu vida diferente, de una manera correcta, porque quizás no es dietas extremas, pero quizás empiezas a hacer cosas a tu vida que te hacen bien, que te dan felicidad, y te dejas de pensar tanto en el tema, ¿por qué soy así? ¿Qué otra cosa le puedes decir a toda esa gente? Yo, honestamente, les diría que olvídate de lo que te dicen los demás. A mí, tan pronto yo dije que iban a aprender en esto de los perros, me dijeron, tú de abogada, te vas a quedar pobre. Me va demasiado bien. En cuanto al peso, quiérete, tal y como eres. O sea, yo llegaba al punto que yo no podía mirarme en el espejo. Mira, las estrías son cosas normales, y a mí me gusta usar la palabra normal. La celulitis, es que todo esto, acuérdate que en social media todo está borrado y editado. Hay que querernos tal y como somos, y al momento que tú te quieres tal y como eres, tú brillas diferente, tu aura es diferente. O sea, yo salgo por la calle y yo me creo que yo soy, olvídate, ¿sabes? Jessica Parker o no sé qué modelo, o una modelo de estas grandes, ¿tú sabes? El que la gente lo percibe. El que dirán, me afecta a tres petinos, y hay que llegar a ese nivel. Y esto no es una trayectoria corta, esto toma tiempo. Eso toma tiempo. Eso te iba a decir porque de lo de chiquita, o de lo que viviste del bullying, o de las reacciones de familia, que te pudo afectar de grande. ¿Cómo tú sobrellevaste esa relación para como que educara a tu familia, o para poner como que una pared, para que eso dejara de afectar? Pues mira, me fui a una depresión tan y tan y tan fuerte, que yo lo hablo aquí, en verdad, yo no tengo cero estigma con la salud mental. Yo fui terminando en un hospital, y en el hospital fue donde me abrí, y me di cuenta que mi salud mental no estaba por el piso porque yo estaba deprimida, porque sí. Era por mi imagen, por cómo yo me percibía, y por lo que estaba escuchando, que eran críticas no constructivas, y este ataque todo el tiempo. Por ejemplo, yo me iba a comer algo, tú te vas a comer eso. Este, o el plato era enorme, mira, pues tengo un hombre, me lo voy a comer en dos de la tarde, ya están las horas que uno quema. Y entonces, en la que usted finge nada. Es que, usted, exacto, nadie tiene que opinar de tu plato, nadie tiene que opinar de tu cuerpo, ¿entiendes? Como que, pues terminé yendo al hospital, y entonces cuando salí del hospital, ahí yo dije, ya, yo ya, yo no voy a volver a un hospital, yo como que ya logré salir de la cueva, como yo le digo, del down peak, y yo senté a mi familia, y me acuerdo como si fuera ayer, porque mi mamá, mi mamá ahora es mi mejor amiga, pero en un momento dado, éramos perros y gatos, o sea, todo el tiempo. Yo le senté a mamá, y yo le dije a mamá, yo sé que esto te va a hacer bien shocking, y me acuerdo que esto fue para María, pero yo me llamo tal y como soy, con 100 libras de más, con la celulita y con la estría, con las pecas, con todo, porque en mi casa se acostumbraba, porque es cultura de abuela, mi abuela, te amo mamá, uno siempre sirve al hombre, entonces tú no sales de tu casa, si no estás maquillada, o arreglada de punta en blanco, y entonces, yo me di cuenta que, that's not reality, hay veces que uno sale como una loca, y entonces, después de que senté a mamá, a mí, yo le dije a mamá, yo voy a sentar a mamá, y mi abuela, yo le digo mamá, voy a sentar a mamá, y voy a sentar a papá, y si ellos no, como que no pueden entender el mensaje, pues yo necesito que tú te metas en el medio, porque ya yo ya, si no voy a tener que cortar ties con ustedes, y yo, eso no es lo que yo creo que, porque para mí mi familia, es la cosa más importante en la vida, pero pues mi salud mental, sentía que lo tenía que hacer, y gracias a Dios, gracias a Dios nos logramos, sí, qué bueno, de verdad, este mensaje que acabas de decir, tú sabes, y lo brutal que estamos hablándole a tanta gente, que puede estar pasando por esto ahora, porque es la gente que más amamos, es la gente más cercana que está a nosotras, y que probablemente son las que afectan nuestra vida, y que afectan también esa autoestima, para las otras cosas que tú haces, o la tu profesión, por tu todo, cosas, yo me sentía estancada, que como que yo no puedo lograr nada, porque estoy gorda, porque yo no me veo como yo me siento, yo no voy a lograr nada en esta vida, y en un momento dado estaba, por ejemplo, la persona que yo brinqué de producción a mercado de eventos, de leyes, y cosas que, no sabía, no sabía, no sabía para dónde iba, y yo creo que en el momento que entonces, hiciste el cambio de chip, fue entonces el momento, en el mismo momento, todo, todo, o sea, que sacrificante, tú lo sabes, ser jefe es una cosa brutal, y más cuando tú tienes tu negocio en tu casa, es una cosa heavy, pero yo tengo planes, que desde aquí a cinco años, no voy a lograr el solar, y mi ñoña, pero todo es a su tiempo, yo he aprendido que la cosa no es así, no, desde la noche a la mañana, en que hay que agradecer, y hay que valorar el hoy, ¿sabes? Hay que valorar lo que se ha logrado al día de hoy. Y las lecciones que te ha dado, tío, bueno, que te ha dado todo, ¿sabes? Una muchacha me decía hace unos días, como que, ay, yo no hubiese ido de trabajar contigo, y ahora, como que pienso que nunca, no, yo le dije, sí, tenías que hacerlo, porque esas son experiencias que te da la vida para que tú crecer, y para tú valorar lo que tú tienes, para lo que tú tenías, y entonces tú decías, pues ya crezco, ya tengo todas las experiencias, y yo pienso que todo lo que nosotros caminamos en la vida, es parte de lo que nosotros nos nutre, y hacemos, somos mejores personas, sí, y podemos ayudar a otros, porque yo pienso que parte de la vida es esto, poder devolver lo que nosotros nos ayuda, y entonces, en términos de ya sacando la familia, en términos de amistades, parejas, y todo, ¿qué viviste en ese aspecto? Bueno, yo voy a ir, crujía, esto es nuestro poder, no se hace, te olvides de que esto habla ahí, este, yo me es bien cruda, cuando uno está overweight, o gorda, o gordita, y gordita a mí me saca por el techo, yo, todo, todo, eso, sí, pues tú piensas que como que el primero que te dice lindo, tú dices, oh my God, este va a ser el único que me va a querer, este es el único que me va a querer, soy yo, voy a salir contigo, no, es porque en ese momento no te estás valorando a ti misma, exactamente, pues yo me acuerdo, yo he tenido dos parejas en mi vida, el último, me decía como que, al principio de YouTube, básicamente lo tuve que convencer de que saliera conmigo, porque yo hasta me acuerdo que estaba en Jenny Craig, ajá, nosotras en la eterna vida, ay, mi frío señor, por favor, comiendo así, entonces, me decía como que, ah, estás rompiendo dieta, todo era como que, I wasn't good enough, y tenía como que un poco de vergüenza de salir conmigo, o lo que sea, y yo de Boba, en la misericordia y pidiendo detrás de esa persona, y ustedes no se pueden mentir, no amor, y entonces, duré un año así, hasta que después de que se acabó, que yo dije, ya se acabó, toma otro medio, otro año completo, para no reflexionar y decir, diante, yo estaba a la merced de esta persona, esta persona me humilló, me hizo sentir mal, me hizo sentir less than myself, este, yo soy, yo soy y valgo mucho más, y me acuerdo que una de las cosas que me tiró, fue como que tú nunca, tú nunca pasaste la rivalidad, dejaste, you disappointed a tu abuelo, yo me quedé como, oh my god, no, y mi abuelo, vean, pero le cuidaban a todos, si, dañándote, mi abuelo está súper orgulloso de lo que yo he logrado, y él me dice, yo sé que a ti te falta un montón, y es que a lo mejor, mi abuelo tiene 88, a lo mejor no lo voy a ver, pero sé que vas a lograr, el proyecto que tú quieres lograr, que no existe en Puerto Rico, este, y en cuanto a amistades, eso mismo, yo fui cortando, todos los, no los tóxicos, los, los que no llenen tu vida, o los que estaban, pues, para pedir favores, o, eso mismo, los que no llenen, ahora estoy rodeada de cinco mujeres que amo, y bueno, Rosa trabaja conmigo todos los días, mi mejor amiga es mi hermana, Julín, somos amigas de tercer grado, ella es mi hermana, su mamá es mi otra mamá, y de verdad que no puedo pedir mejor grupo de amigas que ella, yo pienso que esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, a veces hay que cortar relaciones, hay que cortar amistades, hay que parar, pero por el bien de nosotros mismos, porque esta vida solamente es una, no hay dos, no hay repetición, ni no hay práctica, o sea, que es esta la que vivimos, así que la única oportunidad que tenemos, yo creo que la vida te enseña, y yo creo que las amistades, las relaciones, son como un tren en la vida, ¿verdad? y en ese tren hay mucha gente que durante todo el trayecto te acompaña, hay gente que se bajan en las paradas y se quedan, hay otras que te las vuelves a encontrar en otra parada, y gente nueva y sigues aprendiendo durante todo ese camino, y yo creo que en lo inteligente de nosotros es aprender a cortar, nos ha pasado, a mí me ha pasado de a veces te cuestionas, te cuestionas mucho por qué esa gente no está, o por qué esa gente es así, o por qué esa gente, si yo di todo, si todo es, y te choca, pero todo eso es parte de la vida, a veces piensas, y cuando tú te pones a pasar revista atrás, yo tenía una pareja que yo decía, si yo hubiese seguido por esa pareja, en aquel momento su usted no existiría, entonces tú dices, wow, qué brutal, que papá Dios, aunque sufrí muchísimo, en ese momento te das cuenta que tenía que pasar, para que esto existiera, y diez años después, entonces era como que, oh my God, la vida está brutal, y pienso que todas estas lecciones de vida, y esta conversación que tenemos, es para que tú te identifiques, y puedas también crecer allá, y puedas también, quizás estás pasando por una relación, quizás estás pasando por una, una amistad, se te fue, te dejaron de hablar, se fueron, te dieron cosas que te hieren, te están haciendo cosas que te hieren, de verdad, y son gente cercana, y realmente, es el tema, te tienes que cortar, pues tienes que aportar, porque tu salud mental es primero, porque tu vida es primero, porque tus metas son primero, y porque tú eres primero, y tú te valoras, así que, es parte del momento, en que tú tienes que aprender, a decidir, y a discernir, discernir, en con qué me quedo, y no tan solo, en pensar cosas, de qué me da, o qué te doy, sino en qué aporta tu vida, y de verdad, tú te sientas cómoda, qué malo es sentirte como preso, o sentirte que no eres libre, o sentirte que no eres tú, pues no, esas cosas no pueden pasar, y a mí me han pasado cosas también, como por ejemplo, tomar decisiones familiares, donde tú tienes que hacer cosas, para el bien tuyo, porque si no te consume, y si no eres parte, de lo que quieren los demás, y qué es lo que quiero yo, y qué es lo que quieres tú, entiende, a veces nos dedicamos, yo siempre se lo digo a la chica, siempre nos dedicamos, tanto y tanto y tanto, a maridos, a los hijos, al trabajo, a todo, y se te olvidas tú, y terminas no siendo, lo que tú quieres ser, porque todo ese traje indebida, te consume, y yo creo que eso es algo, que tú tienes que aprender, aprender a analizar, y aprender a saber, en dónde momento, cortar, entonces, en el qué momento, tú dijiste, te gustó siempre la moda, a mí siempre me ha encantado la moda, yo veía, mi mamá, siempre ha sido de bisutería, y accesorio, y de ropa, y aprendí mucho con mami, y hasta el sol de hoy, ella me dice, adivina de cuándo es esta ropa, yo de esta casa, yo aprendí mucho, de la moda con mami, y siempre había vogue, siempre había un poco de todo, y mi abuela, yo le digo Lady Di, porque ella siempre está de punta en blanco, o sea que yo, y mi tía también, tuvo un shop, este, D-shop, yo no sé si te acuerdas, ah, de Gouchville, claro, eso era de tu tía, eso era de mi tía, y pues siempre como que la moda, siempre ha sido algo que a mí me ha gustado, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi hermana y a mí nos vestían iguales, los tres estos que tenían, que cosían la parte del medio, mi abuela lo hacía, y a mí me molestaba tanto, porque yo no podía ser yo original, pero he aprendido muchísimo también contigo, o sea que yo no sabía, cuando llegué al momento que fui plus, yo decía, ¿dónde yo voy a comprar ropa? compraba en Old Navy, no me, como que no me, no todo, es muy americano, y yo decía, pero es que no encuentro un outlet, que sea super fashion, que eso era, el por qué yo abrí este proyecto, era por la misma necesidad, entonces yo, ¿dónde yo consigo la ropa de moda que yo quiero? ¿dónde la es? ¿dónde tiene que existir? Y si no la creamos, y si no me la voy a amarrar, y si no voy a hacer lo que, voy a pegar todo, ¿entiendes? Pero algo tengo que hacer, y tú, yo me quiero ver como las tendencias, como todo, ¿entiendes? Que esa es parte, y como aquí ahora estamos en el coladito, de moda, en este coladito que vamos a hablar de moda, ¿qué realmente se te ha hecho más complicado, a la hora de vestirte a la moda, en la talla que tú tienes? ¿Qué es eso que tú sientes que no, como que con la moda, como que no puedes pregar, o puedes pregar con todo? ¿Te acuerdas que yo te había comentado, que yo quería montar un look, que lo hice de Bob Boyer, que ahí me encantó, bueno, conseguí la falda gracias a ti, la cabeza, las botas, no he encontrado una, porque uno, obviamente uno tiene, en la talla ancha, exacto, yo no encontraba white boots, y estuve como un mes, para poder recrear un look, que era una t-shirt, una falda con lentehuela, y las botas, o sea que conseguir ropa, no es tan fácil, aunque las tiendas estas, que a nosotros nos gusta comprar, a la mujer no tienen las piezas, exactamente, y en el momento, que las quieres buscar, creo que eso también, es la oportunidad de, tú decir, que existe una tienda, que tenga, pues que tenga todo lo que tú buscas, en tu talla, eso quizás no existe, y yo creo que, eso es una gran oportunidad, yo estoy súper contenta, porque si ha habido, una proliferación grande, de boutiques, y de ofertas, pero yo pienso que, hay más necesidad, de lo que es, ese tema de fashion, o sea, ese tema, porque no necesariamente, toda la ropa que nos sirva, es toda la ropa que nos gusta, y hay veces que se queda bien, de un área, pero entonces tienes que tallar, en tal lugar, sí, y eso es algo que, nos trae al tema, de los diseñadores, y de la gente que hace ropa, exacto, que yo creo que, hay que hacer los sample size, hay que escoger gente, para entonces, entender la morfología, de una versus su horda, porque, para que te quede igual, por ejemplo, técnicas y tips, que les puedo dar, por ejemplo, una crop top plus size, y una crop top regular, por más que la crop top regular, te la hagan de la talla tuya, ¿qué pasa? Para que te quede, el look de la crop top, como se supone, siempre la parte, de al frente, va más larga, que la de atrás, ¿por qué? porque el busto, y la barriga, o lo que no, la morfología, que nosotros tenemos acá, pues es diferente, cuando tú te la pones, entonces, en el ojo, en lo que es la ilusión óptica, aparece derecha, si fuese una camisa, que la hacen solamente, con añadirle pulgadas, para hacerla grande, entonces, te quedaría debajo del seno, acá, y se te vería la barriga, entonces, ya eso no es una crop top, como lo usan las flacas, ¿entiendes? Entonces, son muchos temas, y muchos hacks, que las personas, que hacen ropa, pues tienen que conocer, también las personas, que compran ropa, para revender, porque también, tienen que entender, que no todo el mundo, es igual, entonces, cuando vayamos a recomendar, algo, un look, para alguien, pues entender, esa morfología, de esa persona, porque no es lo mismo, ponerle una persona, que tiene, barriga, que una persona, que no tenga, o una persona, que tenga demasiados burlos, o que tenga, la caña, verdad, o la, la, la barra, las tenga súper anchas, o muy marcadas, la parte de las rodillas, este, el que sea triángulo invertido, entonces, a veces dicen, ay, es que esos temas, y esos términos, sí mis amores, pero en la roya de bichuelas, tú te paras en el espejo, tú te miras, y tú vas a saber, dónde tú tienes, de dónde yo soy más grande, y nada más, con eso, ya tú puedes saber, un poco más, con dónde es que tú vas a añadirle volumen, o a quitarle volumen, e igual pasa con las personas, que hacen ropa, que necesitan entenderte, necesitan conocerte, para que tú, puedas lucir, y lucir mejor, así que son técnicas, verdad, y tips, que ustedes deben, deben seguir, que podemos usar todo, podemos usar todas las gorditas, bueno, lo podemos usar todo, es encontrar eso mismo, de dónde, porque por ejemplo, yo mezclo mucho, high end con low end, or maybe, H&M, es dependiendo, pero lo podemos, que si lo podemos usar todo, lo podemos usar todo, yo no me pongo lo que a mí me dé la cara, esta tina es sumamente fashionista, está aceptando esta ropa, que yo no me he puesto, ella se pone todos los looks del mundo, me encanta como lo accesoriza, ustedes pueden seguirla a través de Bob y Cami, porque de verdad, tiene un contenido increíble, gracias, ahora vamos a hablar de, del tema, que a veces, ah, se me olvidaba, Airo, ¿qué? ¿cuáles son las piezas, que no pueden faltar en tu closet? El brillo, uno, el brillo, la cartera, también un statement purse, nunca puede faltar, porque tú puedes estar bien básica, con un maón blanco, una techera en white feeder, y te pones ese statement purse, lo accesorizas, y that's it, un blazer, un buen blazer, sí, o sea, siempre puliendo el blazer, o sea, it pulls the look together, es más, yo diría que también un buen maón, porque un buen maón, no lo voy a mezclar con tanto, ajá, y que hay gente que, y también yo creo que en el maón, no sé, yo creo que hay una, hay un maón, es que, para escoger un maón, es bien complicado, para escoger ese maón, bueno, tú me enseñaste, cada American, si eso, eso es, yo imagino que ellos cogieron diferentes modelos, de todas las tallas, para poder encontrar, que te chupa, como te chupa, lo sabes, y es cómodo, y entonces tú puedes estirar tus piernas, y todo, así que me encanta, para los que no sepan, les puedo dejar los enlaces, de Good American, que es uno de los, de los maones, que nos gustan, que te he pasado, este, y que nos fascina, porque mira, nos ponen ahí, como se debe ser, no son muy baratos, pero bueno, no funciona, pero puedes comprar, se lo compras, se lo compras, se lo compras, de segunda mano, como los que yo tengo, ahora tengo un montón, que saqué el nuevo, y este, también tengo unos favoritos míos, que están en el shop, que es de pata pegadita, lo vi un poquito más abierto, en Flair, ese, me fascina, porque no tiene, siber ni botón, y eso pues, no hace para las personas, que no les gusta, que le apriete, ni nada, pues te deja un poco más, ni, algún truquito, de plus size, o algún truquito, que tú uses, para estilizarte, para, para verte mejor, a la hora de vestirte, mira, es que como estaba hablando ahorita, de los cuerpos, son todos, son diferentes, yo tengo, en lo que dicen, que es como el B-shaped belly, y entonces, pero, he bajado de cadena, pero todavía tengo el FUPA, pues nada, todo depende, pues obviamente, por los pantalones, me los toco high rise, para disimular un poco, y casi siempre, yo tengo mucho gusto, pero me gustan las camisas pegadas, tú me las pegaste, pues me pongo las camisas pegadas, no se importa, y nos corren, con un cross top, y un blazer, y ahí es como que, la línea, como el symmetry, y ahí uno como que, se ve slim, este, yo fíjate, yo no uso faja, hasta que llego a la tuya, o si no me compraba, los pantalones, que eran acá arriba de la niza, o los que son las pantifajas, ajá, las pantifajas, eso es bien importante, y yo creo que una de las cosas, que nos dañó en los 90, es el uso del no rise, si se queda la marca, o con los pantalones, y volvieron ahora, otra vez, y es lo peor, que puede hacer eso, para los cuerpos gordos y flapos, para cualquier persona, eso daña los cuerpos, y yo tengo a la marca, bien, porque te marca, y te saca la barriga, porque las mujeres, de antes, de los 50, tenían esos cuerpos espectaculares, porque se usaban las pantifajas, y siempre estaban enfajadas, ¿te entiendes? Esas mujeres colombianas, viven la vida enfajada, sus cuerpos, pues son diferentes, ¿entiendes? No significa, nosotros acá, empezamos con las excusas, ay, es que no me gusta estar apretada, ay, es que eso no me gusta, es que eso me da calor, ay, es que para ir al baño, ¿y qué haces? Mis amores, nosotros tienes que contestar una, pues como te vas a ir panty, te vas a la faja, claro, ¿entiendes? Y entonces te la vuelves a subir, que te vas a tardar dos minutos más, sí, pero dejemos las excusas, nos vamos a ver mejor, ah, pues no te la pongas, y no te veas mejor, ¿entiendes? Entonces esas son las cosas que tú tienes que entender y ser realista contigo, ¿entiendes? No te la pongas, ¿entiendes? Y que se te salga todo, ese es tú, va a haber el outfit que no te importa y lo puedes usar, hay outfits que yo no tengo faja, yo no tengo faja ahora, hay outfits que no lo ameritan, pero hay otros outfits que si lo ameritan para todo lo sirve bien, ¿tú quieres lo sirve? Usala, date la oportunidad, una faja es maravillosa, no, no lo es, no es, no es magia, la faja no es magia, la faja no te cambia de cuerpo, no es que compraste una faja y ahora tres tallas menos, no lo es, esto es para estilizar, las que yo recomiendo son para estilizar la ropa, para que te veas mejor en tu talla, y que, lucas mejor, y que hay una faja maravillosa para todo, no, hay diferentes tipos de faja, porque hay unas que son de panty, para esto, hasta aquí me inventó la de una pierna, sí, y con otra pierna así, para estilizar los trajes que son sin, con una pierna afuera, hay estraples, hay de diferentes formas, depende, que, pero si tú nunca has usado, o quieres usarlo, intenta con una, intenta con una, poquito a poco, y vas a ver cómo encontrarlo, ¿por qué yo lo recomiendo? Porque por muchos años, ¿qué? Cómo verme mejor en la ropa, por muchos años, muchos años, muchos años, buscando, que me estilizaba por la ropa, porque siempre, como ustedes saben, siempre he sido gorda, así que, esto es una realidad mía, pues entonces yo quería estilizar, ¿por qué? Porque siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado verme bien, y no es hasta que encontré los body shapers, que eso pues me ayudó muchísimo, así que es una prenda que, que a mí me encanta. Y esa excusa de lo del kit y pong, ahora vienen hasta, o sea, con el boquete, a mí no me gustan tanto, porque realmente yo pienso que, ¿sabes? Bueno, pero te pones un party bain y te lo quitas, porque yo siento que es con el boquetito, como que, no sé, tengo como que, la puntería, entonces, como quiero estar oleorosa, no, entiende, ustedes me entendieron allá, bueno, pues vamos a hablar de, en expreso chic de esta semana, y vamos a hablar ya mismo de make up, y de todas esas cosas que nos encantan, pero yo hoy les tengo una recomendación, porque me fascina, me fascina, nosotros días se lo tuve que mandar a pedir, porque yo dije, mira, se me acabó, ustedes me pueden enviar más, porque yo lo necesito, y es el primer VDL de Avon, míralo aquí, este VDL, es una cosa tan maravillosa, que yo no sé si se puede ver en pantalla, pero, esto cierra los poros, ¿para qué se usa el primer? Para cerrar los poros, para que ese maquillaje, te quede súper espectacular, pero ¿qué pasa? Yo a veces lo uso, solamente el primer, yo lo uso este en particular, porque tiene como un brillito, no sé si se ve en pantalla, pero tiene como un brillito, que te deja la piel, cierra los poros, pero te deja la piel iluminada, y entonces, aunque tú no te maquilles, tú la puedes usar, y tienes como de la piel como iluminada, te pones un Glick Gloss, si es que no te quieres maquillar, si no, como quieras, ya tienes los poros cerrados, para entonces hacer tu maquillaje, y te queda como más glowy, tú sabes más, y me encanta, saben ustedes, que yo no recomiendo, nada que no use, nada que no haya probado, que no me guste, no me gusta eso, y este podcast no es para eso, este podcast es para yo recomendarle, lo que realmente me funciona, me gusta, lo ame, y yo se los comparto a ustedes, igual como todas mis invitadas, y todas, pues también compartimos tips, y compartimos cosas, para que ustedes allá estén mejor, y a veces lo compartimos en las redes, y se pierde, aquí por lo menos se va a quedar, así que miren, miren cómo se queda la piel, a ver, miren qué bello, me fascina, así que, el video, de, el primer, que este es el Lumi Lager, o sea, que tiene como más brillitos, también está el satinado, pero este me fascina, eh, lo consiguen en el shop Avon PR, así que lo pueden conseguir por allá, eh, bueno, vamos ahora, eh, oye, algún truquito de make up, a mí me encanta cómo tú te maquillas, a mí me acabo de dar cuenta, que yo me puse más cara, viendo todos los tallos, me acabo de dar cuenta, a mí yo no puedo faltar la más cara, no puedo faltar la más cara, no sé por qué, haciendo lo que estaba haciendo antes, que era, estaba grabando un ring, se me olvidó ponerme más cara, olvídate, soy sin más cara, y ese tip de make up, que tú te encanta maquillarte, y ponerte brillo, a mí me gusta, pero yo he aprendido mucho, con mi amiga Gina, que ella es, pero ella, que no hace, ella es mucho de los, de los liners, estos como el, el arte de los liners, que eso tengo que aprender, porque yo me hago buen barrito, yo también me hago buen barrito, pero ella me enseñó, a tener un mejor pulso, ok, pero ahora vienen, ahora vienen make up de, como si fuera un magic marker, que así, o ella me enseñó también con él, te pones el tape, ah, y te pones un tape, y te lo, ah pues súper, para los que nos están escuchando, te pones un tape diagonal, para hacerte el piquito, para hacerte el piquito, y eso es parte, es como truquito, para los dummies, para los que somos, no somos tan make up artist, pero yo de make up he aprendido, preguntando, o sea, por ejemplo, yo le pregunté a Rafael, a Rafael una vez, o sea, y agradecemos, a Rafael, que me tiene, mira, que me tiene, sed, ya, que me pone bien bella, gracias, un beso y un abrazo, por dejarme tan bella, en todas, en todas estas cosas, estas producciones, y llegar tan temprano, este, sí, a mí me encanta, pero todavía me falta, como más truquito, pero he aprendido más, de lo que va, antes del make up, como que del, el prep, el prep, el sunblock, yo estoy ahora, feico con el sunblock, pero yo tengo muchas pecas, y ahora que me puse, me da color a, te es como que no, voy a traer una recomendación, en próximos podcast, en los próximos podcast, un sunblock, que me recomendó, me recomendaron, aunque lo pones, puedes ponerlo, como un setting spray, después de hasta, del maquillaje, se toque, el dedo, te toca, así, yo quiero saber, y es como que, oh my carnes, lo puedo poner encima del maquillaje, sí, y te protege, y yo, ok, porque eso es como, para personas olvidadizas, como que, y para tenerlo en la cartera, así que, no pueden perderse, este podcast, porque mira, le vamos a dar todos los trucos, mira, para que usted esté bella, esté hermosa, se sienta bien, esté bien, y luzca bien, en cualquier talla, bueno, y antes de irnos, queremos hablar de ese, puya extra shot, ok, o sea, esas, esas cositas, que a veces no hablamos, temas, eh, temas que, que no hablamos, pero tenemos que hablar también, y, eh, el tema de la gordofobia, fuerte, es muy fuerte, eh, a veces, la gente no quiere hablarlo, o, lo, lo, lo toma como, como, ay, ya están estas peleando, o ya está como que, ay, todo el mundo pelea, no, mis amores, yo creo que todo el mundo, tiene derecho, a vivir en calidad de vida, a tener todos, eh, los servicios, todas las ofertas, que tienen para unos, que lo tenga la otra, yo creo que esto es términos de inclusión, y respeto, eh, y ser empáticos, yo creo que, lo que tú tengas en la mente, ese cambio de chip, de lo que tú pienses sobre el otro, no tienes que opinar del otro, pero también entender, y ser empático, cuando estamos con, eh, verdad, con una persona, que no es tu talla, y que es más grande, eh, en los diferentes, en los diferentes lugares, eh, ser más respetuoso, y no comentar, y también entender, que tienen el mismo derecho, que tú y que yo, así que, eh, este tema, me molesta muchísimo, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, vamos a hablar del tema, de eventos, y restaurantes, ay, que chulo, en las, ya ves, las sillas, las malditas sillas, y ya esas blancas, que ponen en los, cumpleaños, en el año, cualquiera se cae, mi papá que es flaco, mi papá es flaco, pero mide 6,5, se cocota, mis amores, si ustedes van a hacer una actividad, no ponganla, es que es simpático, esas sillas, flojas, no las pongan, porque puede ser, que llegue una persona, que sea más grande, o sea más alta, un viejito, o algo, y entonces, pues vaya a pasar una, algo que no, no es correcto, y no es porque seamos quejones, es que esas sillas no sirven, como decía Meli, en el evento, mira, que esas sillas en Guanyangá, que hacen así, y que hacen, es que esas sillas no sirven, no sirven, no sirven para, sirven para, pues para, yo pienso que para los niños, para los que pesen 50 libros, ¿no? y la, ah no, ven y todo lo rompe, entonces, otra cosa, cuando vamos a eventos, yo creo que es un tema, que a nivel público, a nivel de, de, el tema a nivel de, como si es política pública, ajá, debe existir una igualdad, debe existir una igualdad, de que todo el mundo tiene derecho, o sea, yo tengo derecho, a ir al concierto de Yankee, tú también, y el otro también, y el otro también, entonces, el que es corto no quiere ir, porque es corto, ay la silla, y la silla está tan incómoda, que lo hizo en el avión, la misma en el avión, que entonces te esperan, que tienes que comprar en la silla de al lado, sí, exactamente, entonces, es como un poco injusto, para, porque la persona, no, por más que tú le puedas decir, la persona va, va a cambiar de hoy para hoy, entonces, o tiene que dejar de ser lo que es, para complacerte a ti, y todo, yo creo que es un tema, que yo creo que, a nivel de política pública, debe cambiar, sí, no, eso mismo que tú estás hablando, las sillas del, del, entonces, porque estar en la, en la parte de los impedidos, también discriminatorios, sí, yo creo que, todo en todos los espacios, debe haber inclusión, para los impedidos, o para las personas, este, las personas con impedimentos, o, las personas mayores, o las personas, este, obesas, porque, ay, sí, que la obesidad es una enfermedad, sí, pero no vengan tan bien el tema ahora, entiendes, porque siempre tenemos un tema, de que, ay, sí, es que la obesidad es malo, sí, pero que yo hago, no vivo, ahora, por ser gorda, ¿qué pasa? lo único que hace es comer, y comer, y comer, esa no es la verdad, esa no es la verdad, yo como dos veces al día, y como bien, y como bien, entonces, yo como bien, llevo, y ante los ojos, mis amores, aunque yo haya rebajado 73 libras, es un año y cuatro veces, eso no deja de ser, que yo siga haciendo la Sosa Unhack, y que puede ser, que el año que viene, yo tengo otra venta, ya 22, entiendes, como que, no significa eso, significa de que, en cualquier talla, yo tengo derecho a vivir, tengo derecho a estar donde yo, tenga que estar, no significa que, por ejemplo, que yo coma, vegetales, carne, y coma bien saludable, hace un año, no significa que tú me dejes de ver gorda, entonces, tú me sigues viendo gorda, y sigues estigmatizando, y me sigues señalando, entiendes, y eso es lo que no debe ocurrir, y yo no sé si te ha pasado también, como que, por ejemplo, yo he ido a eventos que están, que son como si fueran festivals, y están los columpios, esto es súper cool, que yo digo, me quiero sentar, pero si yo me siento, yo siento que esta cosa se va a escocotar, y no sé si te acuerdas de lo que pasó hace recientemente en Orlando, del muchacho que perdió la vida en la machina de Orlando, y todo el mundo le achacó de que él no podía montarse, porque él era, que se zafó eso, y se zafó, entonces, pues, yo creo que hay ese tema, ese lado, no, se supone que se forse a, para diferentes tipos de cuerpos, y si no, pues, también tener su propia, su seguridad, y no permitir, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de cosas serias, ¿entiendes? Así que yo creo que hay un tema que, aunque no lo vamos a traer en tan profundidad, pero sí es un tema que hay que discutir, que la gente sea un poco más empática, que los restaurantes sean empáticos a la hora de recibir su gente, los eventos, que los eventos piensen que estos eventos urbanos, y toda esta cosa, dirá, pues, todos ellos tienen derecho, y hay algo que pasó, el año pasado, yo estaba en una tienda, y en el elevador, me dio algo bien, me dio mucho, 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 y por poco, por poco, bueno, no apoyo la violencia, pero por poco me da nada, dejarle el pelo de un hombre que estaba ahí, decirle cuatro cosas, pero mira, andaba con una persona que me dijo, te calmas, te calmas, cállate y sal, y yo digo, no, pero es que esto hay que atender, esto no se puede, y era para la época de graduaciones, y hay un nene, un nene como de 10 a 11 años, gordito, pero no era, bien grande, era gordito, sabes, como pues más llenito, y la mamá, estaba ahí como apurada, y todo, y el nene le pregunta, y vamos para la actividad de esta noche, de la graduación, sabes, y ella le contesta, y le dice, no, no, tú no vas, tú no vas, porque yo no tengo tiempo de ir entonces a buscar ropa a esta hora, porque para ti no existe ropa tan fácil, así que tú no vas, un nene de 10 a 11 años, el nene callado, se quedó callado en el elevador, gordito, tú entiendes lo que está pasando ese niño ahora mismo, en ese momento, emocionalmente, emocionalmente, porque él no es igual a separar los dedos, y no puede ir a su actividad, porque él es diferente, ¿qué le dice? La siento discriminada por su propia madre, por su propia madre, o sea, yo creo que son temas que hay que hablar, que si te escucha a una persona, yo, yo todavía siento el por qué yo me dejé del pelo a la señora, o por qué yo no le dije nada porque me aguantaron, pero yo tenía una furia de por qué existe esto, y por qué a ti, tú no tienes tiempo de buscarle ropa a tu hijo, entonces tu hijo no tiene derecho a ir a la actividad. Y sabrá Dios, no sé cuánto le dijeron de esa actividad, ¿sabes lo que está pasando? Y cuando el nene crezca, ¿qué estamos criando y qué estamos haciendo? Así que yo creo que es algo muy importante que tenemos. que tenemos que hablar. Este tema, imagínate, ahora que yo tengo tantos sobrinos chiquitos, para mí es muy importante que se miren al espejo si eres bella, eres, yo no sé si van a ser gordas o van a ser flacas, yo no lo sé. Tienen que quererse sea como sea. Así que yo te agradezco, yo te agradezco a ti que hayas estado aquí, porque han tenido algo de ti. Yo quiero que antes de irnos, tú le puedas decir a la gente que mira, en esos espejos no hay prejuicio. que esa niña que ve ahora mismo, si tú te miraras a un espejo y miraras a aquella niña que estaba con tantos, o quizás no complejo, odio y eso, y la miraras a un espejo ahora frente de ti, y le dijeras, ¿qué le dijeras a tu bella? No me voy a hacer llorar. ¿Qué le dijeras a tu bella? Yo le diría que pongas en mute todas estas vocecitas que están acá atrás, que por más que vengan de familia, de gente que te quiere, que no saben lo que están diciendo y no saben el daño que te están haciendo, pon todo en mute, enfócate en ti, mírate en el espejo y dite a ti misma todos los días, yo soy bella, yo valgo, yo no voy a suplicarle a nadie porque esté conmigo, yo no tengo que estar a la merced de nadie, yo valgo oro, y con la frente en alto siempre, y dale por ahí para abajo. Esa es de mis lecciones de vida que más me ha tardado en aprender, que hay veces que uno tiene que literalmente poner a todo en mute, y ponerte a ti primero, y si tienes que por tu salud mental, eso no se le sacrifica por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, tú primero, lo siento, hay que hacerlo. Y para terminar, ¿qué le dices a la familia de antes? Lo siento, de verdad que ya me, te maltraté mucho, es lo que yo diría. Me puse, yo me destruía yo misma, en lo que yo decía, en vez de alabarme, y crecer. Y llegaste tú, y me diste al recorte, un montón de cosas, y yo por eso estoy eternamente agradecida de ti. Tú no nos ayudas, pues se nos destruyen nuestros maquillajes, pero realmente, parte de todo esto, a veces, a veces pienso que, todo este trabajo, a veces yo digo, ay Dios mío, bueno, fíjate, qué hago más, y el día de hoy, y todo este podcast, me ha hecho entender, que esta es una emisión, y que tenemos que seguir, constantemente, y a veces, no entendemos, por todo lo que pasa en las redes, tan vano, y este proyecto, es tan importante. como tenemos que seguir ayudando a tanta gente, que de verdad necesita, y que somos hermosas, somos valiosas, y que nos tenemos, tienen a Bobly Cammy, con un contenido increíble, Ignacio Azul, a nuestras mascotas, nos pueden llevar a cuidar, y a quedarse allí, síganla a través de Bobly Cammy, de todas sus redes, mi intención no era que lloraras, ni nada, es que yo te aprecio mucho su, o sea, yo te aprecio mucho, tú me hiciste salir, de ese boquete, de The Darkest Place of My Life, literalmente scrolling, llegaste tú, y yo dije, ¿por qué no hay más mujeres como ella? ¿Por qué? Porque hay que tener un tabú, de lo que es ser gorda, de lo que, o sea, no lo podía, yo fui como que, the voice of reason, y somos bellas, y fabulosas, y todas las marcas, también tienen que entender, que tienen que caer, que tienen que caer, en que realmente, te puedes ver bella, en cualquier talla, que somos mujeres, verdad, como las otras, y no tanto para promocionar, eso mismo, para promocionar belleza, necesitas un cuerpo X, nosotras somos bellas, somos valiosas, y estamos aquí, ayudando a mucha gente, y ayudando a muchas buenas, a que cada vez, estén mejor, yo te agradezco, te adoro, y a todos ustedes, les digo que, nos comenten, que hagan su historia, que nos comenten, nos cuenten su historia, que nos hagan, todos los comentarios, si les gustó, si no les gustó, cuéntenme, porque esto es para todas nosotras, pongan nuestro hashtag, un cafecito con su, taggeanos a nosotras, y ahora vamos a hacer, estamos aquí, vamos a hacer ahora, el selfie, para nosotros, tomar un screenshot, y que todas ellas, háblanos, y taggeanos, y vamos a hacer un screenshot, para que mira tú, tiran una foto, y nos taggean, así que nosotras, vamos a modelar aquí, bien bello, porque a la cuenta de tres, una, dos, pero dejemos, cambiar esta servilleta, a la cuenta de tres, una, con la, con la, con la, con la, con la, con la cita, uy, jajaja, una, dos, y tres, tiran el screenshot, yeah, así que taggean, asusta y te ve, hashtag, un cafecito con su, en todas las redes, déjame saber tu parecer, y recuerda, que la boga, y tú, no tienen size, las amo, las quiero, y hasta la próxima, un beso, bye, y a su, 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 y a su,